hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre lo lanzamiento lo lanzamiento taramps lo nuevo amplificador es mar 3b este es un amplificador de un canal mono con 3000 vatios tienen una diferencia muy importante para los otros amplificadores él es un amplificador inteligente es un amplificador que tiene la característica de ser smart que tiene los sistemas de power control system que es un sistema que hay el control de la salida conforme la impedancia así él es multi impedancia él tiene su salida estable de 0.5 ohmios hasta 2 ohmios así de 0.5 ohmios hasta 2 ohmios él fornece a sus parlantes 3000 vatios no importa la impedancia que esté ya entre 0.5 ohmios y 2 ohmios así podemos hacer una infinidad de asociaciones de parlantes con él principalmente con el bajos este es un amplificador hecho específicamente experto para uso en bajos sea él es en sonido interno o en su open show ok vamos a ver algunas imágenes bien amigos como podemos ver en las imágenes de este lado del amplificador tenemos su entrada esa sus control de ganancia de corte de frecuencia la entrada de su monitor y su salida de audio su entrada de rca puede ser de 0.2 voltios rms hasta 4 voltios para los estereos más fuertes su control de ganancia su ray pass es un ray pass que va de 8 hertz hasta 30 hertz su low pass va de 60 hertz hasta 200 hertz así tener una respuesta total de 8 hertz hasta 200 hertz así podiendo hacer lo control de su bajo con toda la perfección acá también tenemos lo control de best boost que hace su control de frecuencia y también de intensidad así podemos hacer un ajuste más preciso más puntual en su bajo dejando él suenando de la forma que tú quieres ok otro punto muy importante de hablamos es su conector y su lado de alimentación acá tenemos los conector de alimentación que es un conector muy robusto muy fuerte que tiene su positivo y negativo que soporta a cables de 50 milímetros que son de 0 AWE G también tenemos acá dos smart coders que ayudan a refrigeración de lo amplificador ok otro recurso muy importante de este amplificador es su display es un display gráfico que muestra con la potencia se tiene en la salida de los parlantes él tiene varios leds indicadores que indican la potencia de salida así lo último led es lo indicador de clipping así tiene como saber si está con lo sinal perfecto o clipeando lo sinal ok bien amigos con el sistema de multi prevalencia de ese amplificador podemos asociar de varias formas los parlantes a él como podemos asociar cuatro parlantes de cuatro años ocho parlantes de cuatro ohmios dos parlantes de cuatro ohmios podemos colocar hasta 16 parlantes doble bobina de cuatro ohmios que sean de pequeña potencia entonces podemos hacer de varias formas así también podemos hacer la asociación con un parlante con un parlante muy fuerte como un parlante doble bobina de un ohmio doble bobina de dos ohmios doble bobina de cuatro ohmios todos ellos van a recibir tres mil vatios por los sistemas inteligentes los sistemas smart de control de potencia ok bien amigos le gustaron del producto le gustaron de las informaciones cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones hasta la próxima